Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos de las Olimpiadas de Corevi, que llegan a la versión número 21 en este año. Con la participación de al menos 300 deportistas de los diferentes corregimientos en donde tiene impacto educativo, Corevi realizó su versión número 21 de sus tradicionales Olimpiadas Deportivas. Nos albergan alrededor de 300 participantes en modalidades tanto individuales como grupales. En las individuales tenemos natación, atletismo y ajedrez, en los grupales y es fútbol de salón, categoría A, B y femenino. Se hace un balance de pesa acerca de la participación de estos muchachos en los diferentes corregimientos. Se tiene el Río de los Montes, el Río de los Senados, el Corregimiento del Alto de Sabanas, especialmente los grupos del Brasil y el Romano. Además de la competencia deportiva, la filosofía del evento es propiciar la integración entre estudiantes y potenciar la formación integral de ellos, en tanto que las actividades físicas se complementan con las culturales. El balance que se hace alrededor de las Olimpiadas que se realizaron este año es un balance muy positivo porque se logra una integración muy general de todos los grupos con los cuales cuenta la institución. La relación de los estudiantes, se logra la relación interpersonal entre ellas, entre los grupos, se establece una relación más amena entre cada uno de ellos y esto fortalece cada vez más la institución y hace que la misma sea un poco más reconocida dentro del pueblo. Ya lo es por lo general, pero se apropia más el municipio de lo que es Coredi, de cómo se trabaja y la manera en cómo estamos instruyendo los jóvenes rurales en este momento.